El recién pasado 7 de mayo, el Reino Unido informó del primer caso de la viruela del mono, una enfermedad en la que aparecen lesiones en la que está producido por el virus de la viruela símica. Actualmente España, Portugal, Italia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Suecia, Francia, Bélgica, Alemania, Israel, Austria y Suiza son los países que han confirmado este brote, el que tiene una particularidad entre todos los casos. Las relaciones sexuales parecen tener un rol preponderante en el contagio. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud ya emitió una alerta sanitaria para todo el mundo. Recargar que en Chile no tenemos casos en estos momentos y la alerta es para estar atentos a si llegase a aparecer. ¿Cuándo debemos sospechar? Bueno, en cualquier persona que haya, una persona de cualquier edad, que haya tenido un viaje fuera del país 21 días antes, dentro de los 21 días antes y que presente lesiones exentemáticas en la piel. Estos son lesiones manchitas en la piel que pueden ser sollevantadas, que pueden ser vesículas, como la de la peste cristal, que pueden estar rellenitas de agua, que pueden estar rellenas con pus y que además presente uno o más de los siguientes síntomas que son dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de espalda, cansancio extremo o fiebre súbita de más de 38,5 grados y inflamación de los ganglios linfáticos. Para descartar un posible caso de este tipo de viruela, primeramente la persona debe acudir al médico para ser evaluado, debido a la similitud que tienen los síntomas con otras enfermedades. Y eso el médico es capaz de evaluarla y hacer un descarte. Si estas lesiones no corresponden a una enfermedad común y frecuente en Chile, ahí se realiza un estudio de las lesiones, que es un estudio microbiológico, que se toma en el lecho de la lesión o en el líquido de estas lesiones y se realiza un examen que es PCR para buscar este virus en particular. Existen dos posibilidades de contagio. La primera corresponde a una infección que comienza en animales y que es transmitida al ser humano, entendiendo que este último tenga contacto directo con una herida de algún animal o con algo que haya tocado al animal que presenta las lesiones. Actualmente en el país no existe esta posibilidad, debido a que en Chile no hay monos de forma endémica. Pero sí tenemos riesgo de contacto secundario, es decir, el contacto de persona a persona. Una de las causas que hemos visto y que nosotros ya estamos adecuados por el tema mismo del COVID es el contacto estrecho. Este contacto estrecho se da por las gotitas, que son las gotitas que uno elimina cuando habla y son gotitas de un tamaño de 5 micrones que son las que llegan cerca de un metro de distancia. Es decir, si yo converso con una persona infectada y no tengo medidas de protección como una mascarilla, estoy expuesta a la infección. Entonces, son las gotitas y el contacto estrecho de que yo pueda tener tanto con la persona, con sus lesiones, con los fluidos corporales, como saliva o semen incluso, o con objetos que hayan estado expuestos a esos fluidos corporales. Nosotros le llamamos fómites. Por ejemplo, la ropa, que la persona se haya puesto una toalla, que haya ocupado ropa de cama, ese tipo de contagio. Existen dos posibilidades de contagio. La primera corresponde a una infección que comienza en animales y que es transmitida al ser humano, entendiendo que este último tenga contacto directo con una herida de algún animal o con algo que haya tocado al animal que presenta las lesiones. Actualmente en el país no existe esta posibilidad, debido a que en Chile no hay monos de forma endémica. Gracias. Gracias.